Hasta cuando la vas a hacer sufrir, tú crees que ya no lo sabes Tú sales a la calle y llegas al amanecer, y la vas a perder Esa mujer es buena, y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar, hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde Decide reír, no maltrate ya su ser, que el corazón va a ir suficiente Y aunque no lo quiera reconocer, vas a llorar cuando ella no esté Y sentirás el dolor que ella siente, el amor alejándose La soledad arropándote, vas a sentir que muere sin tu querer y solo dale amor Si este amor pídele perdón, es hora de reconocer tu error Y que tu trato de ser, sea el mejor Díselo, que ya mañana es tarde vamos 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 Y cuídala, si aún la tienes y trátala como ya se lo mereces Díselo, que ya mañana es tarde vamos Díselo, que ya mañana es tarde vamos Cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar, hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde. Cuando la vas a hacer llorar, no se le acabe el amor, si es que no la quieres debes decírselo, como un amigo yo te lo digo de cora, lucha por su amor, que es buena mujer, ya no la maltrate, brinda de amor, que es hora de decir que hay en tu corazón, que ella está cansada de perdonarte, no va a aceptar más tu acción, y para tu vez, no lo diré si la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación, de acabar con la relación, y verse sin tu amor. Cuando la vas a hacer llorar, no lo diré si la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación, de que siga apurando con su corazón, y vivir en la botada es ilusión, así que cuídala, si aún no la quieres, y trátala como ella se lo merece. Si no. Si no. Cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar, hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde. Y sea demasiado tarde.